Hey, hey, DJ Desde hace tiempo yo quería hablarle Y ahora la tengo al frente mío Te teme porque no quiero acelerar menos Ya voy sabiendo No puedo deshibrar lo que dice su mente Pero su cuerpo pide algo diferente Cuando se perdió ya no es tan inocente Y yo quiero ponérselo entero Solo si ella me deja en marcha Pero, mama Que te detiene, mama Y empieza primero, mama Como lo prefieres, mama Vamos a decirle que ya era mi clutch Si esta bella le caigo roche Ahora esta en mi cama es un royal flush Cambiamos la pose y me pide feroz Llevamos el día El día esta bonito pa' estar afuera Pero prefiero estar contigo metido en la bañera Prende Jala Pasa Bebe Bebe Baila A ver que pasa A ver que pasa Bebe 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 Solo se llama Deja No se perro, mama Aunque te detiene, mama Y empieza primero, mama Como lo prefieres, mama Como lo prefieres, mama Bebe Espero que estemos juntos Hasta el otro verano Yo no se mañana Decía donde vamos Que del sol al cielo Tú eres lo más cercano Al día solamente Me levanto temprano No Prende Jala Pasa Bebe Baila Ay, que pasa Ay, que pasa Bebe 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 Siéntate Fuala Que la guagua está llena Y tú es pa' casa Eh Desde hace tiempo yo quería hablarle Y ahora la tengo al frente mío Te teme porque no quiero acelerar Pero Ya voy sabiendo Es la primera vez que Mac y el zorro se juntan en el estudio, baby Me dice así Ay Dime Mac, ponme más Dime Mac, ponme más Ella no quiere parar De esperar Ponme más Si tú me la llama Endesa pero Si tú quieres yo me veo molestes Que te lo detienes Ah, 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 ah Empieza primero Aprovecha que no mientras La Si quiera yo me quedo molestes Ey, ey, ey esta es cosa nuestra Esta es cosa nuestra, no Ey esta es cosa nuestra, ey, yo ¡Gracias!